Saludos a todos, soy Sixto Miguel Serrano y me acompañan Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Tenemos al Valencia Basket contra los locales. Tenemos tiempo para ver los quintetos iniciales. Este partido promete ser muy interesante. Mientras empezamos, ¿algo que decir sobre los locales? Tienen una gran oportunidad para cosechar una victoria en casa. Y parecen motivados. ¡Tienen que estar motivados! Claro que deben. No suelen ser favoritos, pero hoy juegan en casa y están obligados a asumir ese papel. Vamos a ver si lo saben aprovechar. ¡Entró! ¡Sí, sí! ¡Bien hecho! ¡Canasta fácil! El balón le llega a Chitam. ¡Bomba va! ¡Cinco para tirar! El tiro va algo largo, pero acaba entrando. Aquí está Jones. ¡Posición exterior para Jovic! Otra vez Jones. ¡Ahí va el triple! Falló. ¡Ano uno! ¡Ahora ha fallado otro! ¡A adentro! Anota la bandeja pese a la defensa de primera Ha transcurrido poco más de un minuto del primer cuarto Al lado derecho Triple va Este lo ha fallado, ha anotado uno y ha fallado dos en este partido El balón le llega a Thomas Aquí tenemos a Chita Roba ese balón Anderson Chávez Han pitado falta en el tiro, tendrá dos oportunidades desde la línea de personal Primera vez que acude a la línea de personal en este partido Taking two shots Más de la línea de personal en este partido Y convierte el primero. Falla, así que consigue uno de dos. Sube la bola con rapidez. Falla, pero pita en falta. Tendrá dos tiros libres. No convierte el tiro libre. Tendrá dos tiros libres. Aquí tenemos a Jones. El balón le llega a Anderson. Y llevamos dos minutos del primer cuarto. Jones por la derecha. Saca a la derecha. Solo cuatro para tirar. Desde su casa. Toca el balón. Aquí tenemos a Thomas. Defendido por Anderson. Otro tiro. Entra y anota la bandeja a tablero. La defensa se ha visto incapaz de evitar esa bandeja. Demasiada diferencia de altura. El balón le llega a Jones. Jovic. Ya han transcurrido poco más de dos minutos y medio del primer cuarto. No acierta a corto alcance. Defendido por Jovic. Jones en el exterior. Le llega el balón a Jovic. Anderson. Aquí tenemos a Davies. Seis para tirar. Jovic. Se queda en nada. Seguirá buscando su primera canasta con un cero de dos. Ha salido fuera. Le toca jugar al Valencia. El Valencia va perdiendo. Están muy despistados en ataque. Necesitan una canasta como el comer para recobrar cierta confianza. En cesta. Y esto. Se llega el Bobby One Drive. Volando directamente a su televisión. Todo el partido atacando el aro. Menuda exhibición. Generando presión al contrario. Primer cuarto de juego y se han jugado poco más de tres minutos y medio. Lanza un triple. Convierte el triple. Si cedes un tiro como este, es que su defensa no ha sido muy buena. Y el Valencia tiene la posesión. Un diferencial de cinco puntos. El balón le llega a Oyeleye. Se la juega desde casi cinco metros. Es un mal fallo. Debió haber aprovechado el error de la defensa. Aquí tenemos a Thomas. Intenta inaugurar su cuenta particular. Sincroniza sus fases a la perfección. Pedazo de asistencia. Jones con la bola. Balón desplazado. Posición exterior para Jovic. Cinco segundos en el reloj. Vaya Jones. Costa. Defendido por Jones. El balón le llega a Chica. Y entra. Están siendo mucho mejores en ataque. Tomando las decisiones correctas y anotando los tiros. Sí, en general están jugando bastante bien. Son duros e inteligentes. Jones se mueve por encima del poste alto. Y el Valencia sigue sin tener suerte. Costa. Un tiro, una ganasta. Dos puntos con su primer tiro en este partido. No podían haber comenzado mejor en ataque. Sí, se han dado prisa en conseguir una ventaja. Están anotando con confianza. Jones en el exterior. Para detener la mala racha. Felicio captura el rechace. No está nada fino en este cuarto. Parece que no le sale nada. Le roba la cartera a Jovic. El balón le llega a Jones. Clava el triple. Jugadores como él nunca puedes dejarle solos. Ni un instante. El balón le va a la Cámara. Y ahora la Cámara. Tienes partido. Y ahora la Cámara. El balón le va a la Cámara. Tienes partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vansky! 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 Defendido por Jones En cesta la bandeja a tablero Han empezado con una buena ventaja gracias a su juego interior Están acumulando puntos gracias a sus buenas acciones en la zona El balón le llega a Claver Otra vez más Inglis Jones en el exterior Al interior ¡Touret! Se le escapa la bandeja Aquí tenemos a Kreme No ha perdido el tiempo Están demostrando mucha solidez en ataque y en defensa Y por eso han conseguido esta ventaja tan pronto Será balón para el Valencia Pierden por 12 Tira desde lejos Falla Harper Sus rebotes están siendo una de las claves de su éxito Sí, están controlando el aspecto reboteador por completo Y anota la bandeja a tablero Compensó su falta de velocidad con muchas ganas Y aquí está Harper Aún está buscando sus primeros puntos del partido El balón le llega a Inglis Pitan falta en el lanzamiento Conceden dos tiros libres por el contacto Es la primera vez que va a la línea Valencia Inglis Two shots Rollos Es lo que se ve ist Y no consigue el primero. Y no encesta el segundo. Aquí tenemos a Díaz. Defendido por Jones. Aquí tenemos a Kremer. Seis en el reloj. El triple no entra. El Valencia con el balón. Catorce puntos de diferencia. Jones por la derecha. El balón le llega a Invis. Dentro. Hay que aprovechar ese tipo de tiros. Aquí tenemos a Díaz. Hacia la zona exterior derecha. Convierte el tiro de tres. Estaba solo. Para él ha sido como una bandeja. La juega Hardware. El balón le llega a Klaver. No convierte desde cerca. Le toca defender a Hardware. Segundo esfuerzo. Nadie cerró el rebote. Así que notó en segunda jugada. Demasiado fácil. Todo el mundo debe colaborar en los rebotes. Les vendría bien un tiro para arrancar en ataque. Llevan ya muchas posesiones sin anotar. Necesitan puntos. El balón le llega a Klaver. Convierte desde tres metros. En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda. Con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. Aquí tenemos a Díaz. Le toca defender a Harper. Aquí tenemos a Díaz. El balón le llega a Kramer. Nada. Es su fallo número dos por tres canastas. Cuatro segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Va por los tres. El tiro de Klaver no es bueno. Aquí tenemos a Kreme. Con siete. Falla desde cerca. Concluye el primer cuarto con un dominio claro. Ganan por quince. Regresaremos después de esta pausa para ofrecerles el segundo cuarto aquí. Dos K-Sports. Y si acaban de unirse a la retransmisión, verán que hay mucha distancia en el marcador. Pero queda mucho tiempo para remontar. Muy bien. ¿Qué opináis del rendimiento del equipo local hasta el momento? Defensa, defensa y defensa. Así han conseguido su ventaja. Han punteado casi todos los tiros del rival. Costa. Le toca defender a Harper. El balón le llega a Felicio. No lo controla nadie. Aquí tenemos a Chita. Seis segundos de posesión. No lo controla nadie. Posición exterior para Harper. El balón le llega a Davis. Anderson. Posición exterior para Harper. Seis en el reloj de posesión. Busca el aro. Se cuadra y la enchufa. Defendido por Kjovic. El balón le llega a Felicio. Tomás. Aquí tenemos a Felicio. Tres en el reloj de posesión. Aquí tenemos a Tomás. Defendido por Anderson. Se la juega. Y vale dos puntos y la posibilidad de sumar otro en la línea de personal. Va a lanzar su primer tiro libre del partido. Justin Anderson. One shot. Y no entra. Segundo cuarto de este partido. Hace minuto y medio que ha comenzado. A la zona. Felicio. Le llega un paso espectacular y anota la bandeja. Está siendo el líder del equipo en el aspecto ofensivo. Está moviendo el balón de una forma sobresaliente. Seguro que están deseando ver el estupeño móvil One Drive una vez más. Pese a la ventaja de los equipos, siguen al ataque. No pierden de vista la canasta. Otra vez Kjovic. Prueba suerte desde lejos. El triple entra. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Estamos en el segundo cuarto. Han pasado dos minutos. El balón le llega a Felicio. Y pita en la falta. Le han tocado en el salto y tendrá dos tiros libres. Recurrió a la falta para evitar una bandeja fácil. Si falla uno de los tiros libres, habrá sido la acción ideal. Take a break. Take a break. Two shots. Y el primero desde la línea entra. Convierte el primero, pero falla el segundo. Opera por la izquierda Kjovic. Ha fallado. Tenía la oportunidad de acercarse a menos de 10 puntos. En este segundo cuarto ya se han disputado dos minutos y medio. Felicio. El balón queda suelto. Chizan. Y sí, entra. Vaya, sí que ha vendido bien esa cinta de último. Funcionó la perfección. Lanzará su primer tiro libre. At the line for your own team. Chizan. At the line for one. At the line for one. One shot. Justo ahora rebasamos los dos minutos y medio de juego en este segundo cuarto. Posición exterior para Kjovic. Harper. El balón le llega a Anderson. Tira desde cuatro metros. Segunda opción. Y la bandeja entra. Los defensores no deben olvidarse de cerrar el rebote en esas situaciones. Aquí tenemos a Tomás. Aún está buscando su primera canasta. Tira el triple. En cesta de tres. La defensa ha tardado demasiado el reaccionado. Casi han pasado tres minutos y medio de juego del segundo cuarto. El balón le llega a Davis. A Anderson. Se eleva desde el ala. Y convierte el tiro. Costa. Le toca defender a Harper. Aquí tenemos a Chita. Lleva siete puntos en el partido. Al centro. Y convierte la bandeja a tablero. Buen bloqueo. Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja. El balón le llega a Anderson. Harper. A la zona. Davis. Va a ser que no. Gran acción defensiva en la zona. Se encontró con un muro insuperable. Es un gran defensor. Costa. Le toca defender a Harper. Quedan cinco segundos de posesión. Fuera en la banda izquierda. El triple no alcanza el objetivo. Era un tiro completamente abierto y es un jugador que no suele perdonar. Un error defensivo imperdonable, aunque no haya notado. Aquí tenemos a Tomás. Le toca defender a Harper. Costa. Defendido por Anderson. Costa. Entra y suma su tercera canasta en juego. Son tres de cuatro en lo que llevamos de partido. Es difícil sacar un tiro así con tanta diferencia de altura. Es un emparejamiento del que no es fácil sacar algo positivo. Sobre todo en el poste. Lo ha hecho muy bien. No daba un duro por él cuando le vi batirse el cobre en el poste bajo. Después con el balón. El balón le llega a Davis. Finaliza en el aro gracias al pase certero. Le adelantó el pase para que su compañero corriera hacia el balón. Aquí tenemos a Tomás. Defendido por Anderson. Y tendrá dos tiros libres después de fallar el lanzamiento. La falda ha sido clara y ha sonado el silbato. El silbato. El silbato. El silbato. El silbato. El primer tiro libre entra La diferencia sustituye a casi todos los jugadores Anota ambos desde la personal Momento complicado para el Valencia Le llega el balón a Jovic Otra vez Jones Y usa el tablero en la bandeja Estoy seguro de que firmarían más tiros como este Y los locales tienen la posesión Aquí tenemos a Kreme El balón está vivo Le roba la cartera a Jovic El balón le llega a Klaver La mete Tan cerca del aro no va a fallar No, la defensa debe ser más dura para impedirle que se haga con una posición tan clara Y convierte el triple Y el Valencia tiene la posesión Pierden por 16 Jones en el exterior Klaver Ha intentado replicar con otro triple pero no Anota Balón robado por Touré Le llega el balón a Jovic Le han limpiado el balón Y tenemos a Díaz Aparcó en la zona y le caen los 3 segundos Valencia Basketball Aquí está Jones Tiene al defensor encima Allá vamos uno contra uno Defendido por Jones Al interior Al interior Y será Chira Chira Esa asistencia vale dinero El entrenador del Valencia pide un tiempo muerto Valencia calls timeout T-shirt time ¡Claroani av mentality! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Necesitan una remontada tremenda para volver a meterse en el partido. Y la verdad es que es poco probable que eso ocurra... ¡Adentro! ¡Gracias! ¡Gran pase para la bandeja! Hay que aplaudir ese pase interior. ¡No le llega! ¡Mía! ¡Aquí tenemos a Kremen! Al interior. Saca a la derecha. Seis para tirar. ¡Chiza! ¡Anota desde la esquina! Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. Será balón para el Valencia. Un diferencial de 18 puntos. ¡Aquí tenemos a Klaver! ¡Por la derecha Jovic! ¡No consigue anotar! Logró acercarse, pero la presión de la defensa forzó el fallo. Sí, puntearon bien el tiro. Era casi imposible anotarlo. ¡Gracias! Falla. Aquí está Jovic. Lleva ya 8 puntos. ¡Anotado en un periquete! 3 points. El balón le llega a Kremen. Defendido por Jones. A la banda izquierda. Tenemos a Kremen. Con 10 puntos. Mal tiro de Chita. Es un mal fallo. Debió haber aprovechado el error de la defensa. Hay 4 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Aquí está Jovic. Otra vez Jones. No acierta con el triple. Y Piton falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de dos tiros libres. A 4th team foul. Shooting for the home team. No. 99. At the line for two. No. Take a break. Take a break. Two shots. El tiro libre no entra. Tu torso. Dos. El tiro libre no entra. utiliza. Del tiro libre no entra. El tiro libre no entra. Hay 2. segundo. Se acabó la primera mitad. No está siendo igualado. Ganan por 16. Llega la hora del descanso. Continuaremos con el tercer cuarto en 2K Sports en unos instantes. ¡Suscríbete al canal! Y no ha habido mucha emoción en la primera mitad, pero quizás se apriete un poco el marcador en la segunda. Y los locales tienen la posesión. Costa, defendido por Jones. El balón le llega a Felicio. ¡Vuelve a intentarlo! Y anota la bandeja. Y le otorga mucha importancia en los rebotes, en ambas canastas. Jones con la bola. Aquí tenemos a Davis. Jones. Aquí tenemos a Davis. Seis en el reloj. ¡Triple! ¡Vaya Jones! Costa, defendido por Jones. El rebote le cae a Oyeleye. Y el Valencia tiene la posesión. Pierden por 18. Es demasiado bajo para ser pivot, pero lo compensa con una gran capacidad de salto. Están moviendo muy bien el balón. Las piezas encajan. Y sobre todo la defensa no consigue detenerlo. Sí, salta a la vista. El balón le llega a Chita. ¡Felicio! ¡Consigue anotar! La asistencia ha sido perfecta. Se cumplen los 90 segundos de fuego de este tercer cuarto. Posición exterior para Jovic. Davis. Aquí está Jones. Se levanta desde la corona. No convierte. Parecía claro que iba a encestar. La opción era buena, pero no entró. De tres puntos. El rebote le cae a Oyeleye. Posición exterior para Jovic. Exterior para Jones. ¡Fuera en la banda izquierda! Solo cinco segundos en el reloj. ¡Desde lejos! ¡No está fino! Lo está intentando por las malas. Es mejor buscar opciones de tiro más fáciles. ¡Saca a la derecha! Defendido por Jovic. El balón le llega a Chita. Entra igual que cinco de sus anteriores tiros. Lleva un espléndido 6 de 7. Y aquí tenemos al Valencia. Intentan encontrar el modo de anotar. Les está costando abrir la lata. Aquí tenemos a Davies. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Son sus primeros tiros libres del partido. Valencia, Davies, taking two shots. Take a break. Take a break. Two shots. Y no entra. Ajuste rápido del Valencia. ¡Vamos! 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 Convierte el segundo desde la línea. Y los locales tienen la posesión. Solo han encajado tres puntos desde el comienzo de la segunda mitad. Aquí tenemos a Thomas. Aún no ha anotado. El balón le llega a Felicio. Balón repelido. Y aquí está Jones. Tercer cuarto. Ya casi con tres minutos y medio cumplidos. Sale después de pegar en la parte trasera del aro. le va a costar mucho defenderlo en esa posición. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A nota apoyándose en el tablero. Ha sacado provecho de su altura cerca del aro. Le va a costar mucho defenderle en esa posición. ¡Y qué fabulosa penetración driblando! La repetición nos la ofrece. Tienen tanta ventaja gracias a jugadas como esa. Esto se ha lanzado como una exhalación hacia el aro sin pensárselo dos veces. Aquí tenemos a Davis Lleva 5 puntos Consigue encestar Ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza Al final, que no está fácil Esto se descontrolará aún más si siguen sumando puntos Vaya exhibición Aquí tenemos a Felicio Con 10 En cesta Están anotando con más precisión que su rival Desde el descanso están bastante más acertados que ellos A la zona Pase oportuno Y anota la bandeja después de entrar a canasta Es evidente que estos compañeros Se conocen a la perfección Le toca defender a Harper 6 segundos de posesión Tira desde el poste alto Y la mete después de coger el rebote ofensivo De esos no se fallan muchos Y aquí está Jones Con 10 Otro error en el tiro Para anotar eso se necesita un poco de suerte Debían haber buscado una mejor opción El balón le llega a Davis Machaca el aro Lo tienen todo bajo control Les está saliendo todo lo que intentan Aquí tenemos a Thomas Defendido por Anderson 6 en el reloj Hacia la banda izquierda Costa Era cuestión de tiempo Por fin Consigue en la canasta La juega Jones El balón le llega a Harper Convierte la bandeja Buen bloqueo Le otorgó suficiente espacio Para llegar hasta la canasta Y terminar con una bandeja Y es Brad Nelson quien pide tiempo muerto Están perdiendo demasiados balones Y seguro que ahora mismo están hablando de eso Deben cuidar mejor el balón ¡Suscríbete al balón! ¡Suscríbete al balón! ¡Suscríbete al balón! ¡Suscríbete al balón! Valencia fiel Jones Second personal foul, first team foul. Defenderá el Valencia. Van perdiendo por 19. SELICIO! Pitán falta en el lanzamiento. Conceden dos tiros libres por el contacto. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Primer tiro libre dentro. No entra el segundo tiro libre. Posición exterior para Harper. Falla de tres. Tenemos a Kreme. Con diez. Falla Tomás. Jones en el exterior. Seis para tirar. Tomás. Second personal foul. Second team foul. Seis para tirar. Desde la línea. Felicio captura el rechace. Le toca defender a Harper. Al centro. Falla Felicio. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. Jones en el exterior. El balón le llega a Harper. Falla el tiro triple. A ver si es posible. Tenemos a Kreme. La rozó. La metió. Y aquí tenemos al Valencia. A la zona exterior izquierda. Klaver. Aquí tenemos a Inglis. Davis. Vamos a ver. Es el aporte tan sensacional de nuevo. No ha dejado pasar ese tiro. Ha leído la jugada perfectamente. Se ha colocado donde le tocaba. Ambos equipos harán cambios. Y los locales tienen la posesión. Al lado derecho. Defendido por Jones. Tira desde fuera. La clava desde lejos. Si le dejas tanto espacio para tirar. No lo va a durar ni un instante. Aquí tenemos a Jovic. Lleva ya ocho puntos. Jones en el exterior. Otra vez Jovic. El balón le llega a Klaver. Toca la base del aro y entra. Un pase muy bonito. Justo donde debía. Y aquí tenemos a Kremes. Y aquí tenemos al Valencia. El balón le llega a Klaver. Otra vez Jovic. Lanza un aliud. Tremendo mate en el aliud. Tremendo mate en el aliud. Aquí tenemos a Kremes. Al exterior a la derecha. Balón le llega a Díaz. Balón robado por Touré. Cinco segundos entre los relojes de posesión y de partido. A la zona. Klaver. En cesta. La asistencia al poste bajo fue magnífica. Jovic. Hemos visto muchas pérdidas en el partido. Sí. Están muy despistados. Lo que tienen que hacer es centrarse y ser listos a la hora de pasar. Aquí tenemos a Díaz. El balón está vivo. Le roba la cartera a Jovic. Aquí está Jones. Falla. Si llega a entrar habría valido. Llegamos a la conclusión del tercer cuarto. Están siendo dominantes y nocen en terreno. Están siendo implacables. Y volvemos al comienzo del último cuarto tras esta breve pausa. No creo que haya mucho jaleo en este último cuarto según está la situación. Pero cosas más raras se han visto. Será balón para el Valencia. Posición exterior para Jovic. Jones. El balón le llega a Anderson. Un triple. No logra el objetivo. Aquí tenemos a Felicio defendido por Jones. Buena demanda de Felicio. Policía. Chicos, hoy dependen de este jugador que por cierto no está desperdiciando sus ocasiones. Tal como está Jorge, el equipo tiene que poner el balón en sus manos siempre que pueda. Con la bola Jovic. Con la bola Jovic. Anota el tiro desde el poste. Veamos otra vez. Un fantástico móvil one drive. Van muy por detrás. Pero no bajan los brazos y siguen dándolo todo por remontar. Hace un minuto que comenzó el último cuarto de este partido. Aquí tenemos a Kremel. Solo cinco para tirar. Costa. Defendido por Jones. Viendo a este jugador se puede aprender a rebotear. ¡Qué bien cerró el rebote! ¡Oye, Alaye! En cesta gracias a una asistencia perfecta. Ese pase le permitió llegar hasta el aro sin tener que pararse. Minuto y medio que ya se ha jugado en este último cuarto. El balón le llega a Felicio. La ha rozado. Jones. Entra desde larga distancia. Pero ¿en qué estaban pensando? Le han dejado solo. Es que no saben lo buen tirador que es. Les estoy viendo con mucha confianza. Sí. Y están respaldados por el marcador. Defendido por Jovic. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá dos tiros libres. Segunda personal foul. Seine tras. Fu dérima dos tiros. Fou dérima. Fou dérima. Fou dérima. Fou dérima. ¡El tiro libre no entra! ¡Y entro el segundo tiro libre! Aquí tenemos a Jones. Vamos a superar los dos minutos y medio del último cuarto. ¡El balón le llega a Davis! ¡Y van a hacer dos tiros libres! ¡Le han tocado durante el lanzamiento! ¡Take a break! ¡Take a break! ¡Two shots! ¡Y enchufa el primero! ¡Perfecto esta vez desde la línea! Los dos primeros minutos y medio del último cuarto ya son historia. ¡El balón le llega a Thomas! ¡Defendido por Jovic! ¡Y el rebote es para el Valencia! ¡Al centro! Estamos en el último cuarto, ya han pasado tres minutos. ¡Davis! ¡Y acierta con esa bandejita! Es evidente que hoy tiene la muñeca muy fina. ¡Y el balón le llega a Tomás! ¡Defendido por Jovic! ¡Seis en el reloj de posesión! ¡Aquí tenemos a Tomás! ¡No logra encestar! ¡Acabamos de rebasar los tres minutos y medio de juego de este último cuarto! ¡Defendido por Jones! ¡El balón le llega a Chita! ¡Y otra más para sumar un excelente 7 de 8 en tiros en lo que se ha jugado esta noche! ¡Sin errores! ¡Buena posesión! ¡Aquí está Jovic! ¡Desde lejos! ¡Felicio captura el rechace! ¡No logra! ¡Defendido por Jones! ¡El balón le llega a Tomás! ¡Lanza desde más de 4 metros! ¡Convierte la canasta! ¡Ya ha anotado 5 tiros de campo! ¡5 de 8 en este partido! ¡Un tiro demasiado abierto! ¡No fallará mucho de ellos! ¡Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo! ¡Es así de simple! ¡Aquí está Jones! ¡El balón le llega a Davis! ¡Anderson! ¡Tiro en el poste alto! ¡El tiro va fuerte pero entra gracias al bote! ¡No! ¡Felic state! ¡Anderson! ¡Anderson! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ahora vamos a presentar al jugador del partido, Neupal! Su porcentaje de tiro de esta noche parece inventado. No pensaba que fuera posible estar tan fino tirando. Se necesita suerte, bastante trabajo y una cantidad tremenda de talento. ¡Hacia la zona exterior izquierda! ¡Será canasta de Tomás! ¡Bonita asistencia y finalizó a la perfección! ¡Aquí tenemos a Jovic! Ya ha anotado la mitad de sus 10 lanzamientos en este partido. Lleva 5. El balón le llega a Chita. Tomás. Mete su octava canasta y ha intentado una docena de tiros. De vez en cuando nos demuestra que sabe moverse muy bien bajo el aro. Posición exterior para Jovic. ¡Hay callos! ¡Hay callos! Tenemos a Oyeleye. Jones en el exterior. 5 para tirar. La suspensión desde el ala no entra. ¡No entra! ¡No entra! ¡La suelta! ¡Se levanta otra vez! ¡Y se gana la visita a la línea de personal! Los árbitros vieran el contacto y tendrá dos tiros libres. Seguro. El segundo team foul. At the line from your home team, Belicio. At the line for two. ¡Y se levanta otra vez! Y el primero entra, ajuste rápido del Valencia. Y convierte los dos desde la línea. Y aquí está Jones. El balón le llega a Anderson. Inglis. Da un paso atrás y lanza. Han pitado falta en el tiro. Tendrá dos oportunidades desde la línea de personal. Tendrá dos oportunidades desde la línea de personal. Tendrá dos oportunidades desde la línea de personal. Al fallar el segundo acaba uno de dos. Va de tres. No convierte. Y ahora le toca el turno al Valencia. Jovic. Anota. Buen trabajo contra la defensa. Era mucho más alto que él, pero no se dejó asustar. Tienen una ventaja muy cómoda. Y eso les permite dar un descanso a todos sus titulares. Aquí tenemos a Thomas. Defendido por Anderson. Balón desviado. Desde más allá de la línea. No tiene suerte. La defensa debe estar encantada de que siga tirando triples. Está siendo desastroso. Falla desde el exterior. Y el Valencia tiene la posesión. Van perdiendo por 17. Le han hecho falta durante el lanzamiento. Dos tiros libres para él. First personal foul. Third team foul. At the line for Valencia. Jones. Two shots. Take a break. Take a break. Two shots. Tiro libre Jones. Tiro libre Jones. No logra el segundo. El balón le llega a Chita. Defendido por Jovic. Falla el triple pese a hacerse hueco con la finta de tiro. Aquí tenemos a Davis. El balón le llega a Jones. Mal tiro de Davis. Intentarán añadir más puntos a esta ventaja. Les vale conseguir jugando como hasta ahora. Aquí tenemos a Thomas. Defendido por Anderson. Y vale la canasta. Es una ventaja muy cómoda y se sigue notando. Será difícil remontar. Sí, el tiempo se está acabando. Tienen el marcador y el reloj a su favor. El entrenador del Valencia pide un tiempo muerto. Vamos a ver. Un ponselor de Falla. La forma muerto. Tiene un yaossi. Tiene un cierre milagro de Dr. Senten un cierre milagro de J real ¡Suscríbete al canal! ¡Saca a la izquierda! Aquí tenemos a Pangos, cubierto por Martínez. El balón le llega a Pangos. Seis en el reloj. Y pitan la falta, le han tocado en el salto y tendrá dos tiros libres. ¡Vamos! ¡Take a break! ¡Take a break! ¡Two shots! Y falla el tiro libre Y clava el segundo No pueden permitirse esos fallos con los tiros libres, Sixto Necesitan todos los puntos La juega Martínez El balón le llega a Díaz Le ha caído el gorro Anota apoyándose en el tablero Ha hecho bien apostando por la agresividad y sacando provecho a la diferencia de altura Martínez con el balón Aquí tenemos a Díaz Prueba desde la parte alta de la zona Los locales podrán disfrutar de la victoria Al principio del partido ya se veía cuánto se alegraban de jugar en casa Con una gran… Y aquí terminamos Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga Y Sixto Miguel Serrano Gracias por estar con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video